Hola, buenos días, bienvenido a todas y a todos a este nuevo diálogo virtual del EADI en español. Mi nombre es Brasil y trabajo en la sede de EADI en Bonn, Alemania. Somos la Asociación Europea de Institutos de Desarrollo y oramos para mejorar la visibilidad de los estudios de desarrollo a nivel europeo y más allá, promoviendo cooperación entre nuestros miembros y organizando conferencias y seminarios. Este año hemos decidido organizar eventos en español y en francés, además de nuestros eventos en inglés, para poder promover investigación y proyectos que se hacen en otros idiomas que el inglés. Este es el primer seminario de la nueva serie en español y estamos muy contentos de poder tener aquí hoy con nosotros a Rafael Domínguez Martín. Rafael es catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria. Es director del Grupo de Investigación en Desarrollo Humano y Cooperación Internacional de la Universidad de Cantabria y coordinador del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios de Desarrollo, las redes que me imagino todos conoceréis aquí. Es autor de un gran número de publicaciones sobre estudios de desarrollo y colaboro en la docencia de varios másteres europeos y latinoamericanos sobre desarrollo y cooperación internacional. La presentación durará más o menos 25 minutos y luego tendremos media hora para preguntas, discusión, comentarios. Si tenéis preguntas, por favor, las podéis escribir en el chat e ir haciendo una lista de preguntas para Rafael para preguntárselas luego. Antes de empezar, por favor, comprobáis que tenéis el micrófono deshabilitado para que no haya ruido de fondo en la grabación. Muchas gracias y gracias a ti, Rafael, por aceptar la invitación y nos alegramos tenerte con nosotros. Ya puedes empezar la presentación y compartir pantalla. ¿Ya la pantalla compartida? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Basil, por la invitación de Adil, que me permite recuperar algunos trabajos que venía haciendo en los últimos años y también, como verán, al final una convergencia con otras líneas de investigación que son las dos que más o menos has planteado de los dos grupos de investigación en los que estoy al frente. El objetivo de esta charla es revisar críticamente el papel de la libertad como determinante del bienestar subjetivo a lo largo del proceso de desarrollo humano entendido en un sentido sociológico que es como lo concibe la teoría postmaterialista de la modernización y cuáles son las implicaciones también para los estudios del desarrollo, de esa relación. La metodología que voy a seguir es analizar los tres conceptos de libertad y el concepto de desarrollo humano a partir del pensamiento político, social y económico, los aportes de la psicología cognitiva y también de la economía geopolítica, que es el giro final que le meteré en las implicaciones a la conferencia con una perspectiva básicamente interdisciplinar y ajena, espero, al eurocentrismo. Los lineamientos de la conferencia son tres, primero analizaremos el enfoque reduccionista y eurocéntrico de la libertad negativa, después el enfoque ampliado y universal de la libertad positiva y finalmente cerraré con las implicaciones para los estudios del desarrollo. Desde la aparición en 2000 del Journal of Happiness Studies, el bienestar subjetivo, entendido de las dos maneras que la literatura comprende este término, es decir, en términos evaluativos como satisfacción vital o en términos hedónicos como felicidad, ha empezado a tomar cuerpo en los estudios del desarrollo. Se han incorporado en los últimos años varias revistas, ahí las tienen, el International Journal of Wellbeing, el International Journal of Happiness and Development, el Journal of Happiness and Wellbeing, se han ido uniendo, como decía, a esta corriente que es incesante, porque además salen más títulos en otras revistas a la que acaba de incorporarse hace unos días esta Wellbeing, Space and Society, aunque la fecha es de 2020, la alerta ha aparecido hace menos de dos semanas, con un estudio de impacto de Lee y otros sobre las asociaciones entre bienestar subjetivo e indicadores macroeconómicos. En muchos casos el bienestar subjetivo ha entrado en estos estudios del desarrollo a través de la mediación del paradigma del desarrollo humano de Amartya Sen, pero reinterpretado en términos sociológicos por la teoría posmaterialista de la modernización que viene practicando Singelhardt y sus asociados desde hace ya bastante tiempo. Esta teoría describe la modernización como una transición desde la sociedad de la escasez, lo que antes en la teoría de la modernización se llamaba la sociedad tradicional, donde el crecimiento económico y la función atenuadora de la incertidumbre que tiene la religión serían los componentes fundamentales del bienestar, a la sociedad de la seguridad existencial, a la sociedad moderna, donde la libertad de elección y control toma el relevo a la religión como componente fundamental del bienestar. Esta interpretación mediada de lo que es el desarrollo humano ha producido una simplificación del concepto original de Sen, que era el concepto de desarrollo humano como ampliación de las libertades, en plural, reduciendo la noción de libertad a la que el pensamiento, primero liberal y luego neoliberal, considera como verdadera libertad, que es la libertad como no interferencia. Esta es la libertad negativa de la que habló Isaiah Berling en un famoso artículo en el año 58, que luego los neoliberales, con Milton Friedman a la cabeza en el año 62, redujeron todavía más, es decir, fueron achicando ese concepto hasta dejarlo reducido a la libertad económica de elegir o libertad del consumo. Los estudios empíricos que revisamos en el artículo que ha dado origen a esta conferencia sobre la libertad como predictor del bienestar subjetivo, pues caen dentro de esa operación reductiva con algunas ampliaciones al concepto de libertad como no dominación, pero vaciado de su contenido habilitante que tiene en la noción o en la teoría del republicanismo cívico de Philippe Petit. En definitiva, este enfoque reduccionista de la libertad negativa tiene un doble sesgo que es importante señalar. Es un enfoque economicista y además es un enfoque eurocéntrico. Es economicista porque sustituye la condición ciudadana por la del consumidor sin tener en cuenta lo que algunos autores llaman la sobrecarga de elección que está socialmente construida, es decir, no es un instinto natural de los seres humanos ni tiene nada que ver con una propensión universal, sino que es una construcción social que puede conducir a la insatisfacción y a la intensificación de patologías sociales como la depresión, la ansiedad y toda clase de desórdenes mentales que vemos en nuestros días, desde las adicciones hasta los múltiples trastornos de personalidad que además ahora se han multiplicado con las redes sociales y eso tiene que ver con la falta de sentido de la vida. Esto, la verdad, que ya estaba inventado hace tiempo cuando Herbert Marcuse, en un libro que les recomiendo que se llama El hombre unidimensional, habló de la ideología represiva de la libertad para referirse a lo que él llama la euforia dentro de la infelicidad provocada por esa identificación de la libertad con la libertad del consumidor. Si nos retrotrayéramos más atrás, hasta Aristóteles tiene un concepto que está vinculado al consumo en exceso como algo que no conduce a la felicidad, pero no me voy a ir tan atrás ahora. Y también les decía que ese proceso reductivo de la libertad, la libertad de elegir, es eurocéntrico porque considera que la religiosidad y la libertad son componentes sustitutivos en el proceso de modernización, pese a la evidencia contrario que encontramos fuera, digamos, del mundo occidental y además del mundo europeo, ya que en Estados Unidos ni siquiera tampoco funcionaría esta cosa. Hay en la literatura sobre la felicidad una paradoja dentro de la paradoja, ¿no? Es la paradoja latinoamericana de la felicidad, la idea de que el disfrute, o más bien el dato de que el disfrute de un nivel más elevado de bienestar subjetivo que corresponde al nivel de desarrollo que sucede en América Latina, podría explicarse y así lo hemos intentado en algún trabajo, gracias a elementos de religiosidad popular y a otros elementos también adicionales de los que hablaron autores clásicos, y me refiero a los de la Grecia clásica como episodio, que tienen que ver con la sociabilidad, pero tampoco vamos a entrar ahora en esto. Otro de los datos que pone en cuestión el sesgo eurocéntrico es la visión asiática alternativa, ahora se ha puesto de moda con ese filósofo de Corea del Sur, Harbin Han, pero esto ya es mucho más anterior, la visión asiática alternativa al individualismo ontológico que predomina en Occidente, donde parece que el desarrollo humano es un camino inflexible desde dentro de la persona hacia afuera, que en una de ahora lo que en Asia es tan importante, que es la definición relacional del individuo y la participación social. Por eso es necesario que revisemos el concepto de libertad y su relación con el bienestar subjetivo a partir de tres fuentes que son las que voy a continuación, las que articulan el segundo punto de mi charla. Las dos primeras son la noción amplia de libertad negativa de la teoría crítica de Erich Fromm, en su famoso libro El miedo a la libertad, y la libertad positiva de Polanyi, en su también famoso libro La gran transformación, las dos anteriores a la diferencia clásica que estableció Berlín como canónica entre libertad negativa y libertad positiva. Y la tercera fuente sería el concepto original de desarrollo humano como ampliación de las libertades, repito en plural, de Amartya Sen en su libro Desarrollo como libertad, que está mal traducido en la edición de Planeta Española, porque lo han puesto Desarrollo y Libertad. No, no, es Desarrollo as Freedom, como libertad. El enfoque ampliado y universal de la libertad positiva, por tanto, debe empezar por Fromm. A pesar del crédito que se le otorga Berlín como creador de esa distinción entre libertad negativa y positiva, fue Erich Fromm el que definió la esencia de la libertad como libertad negativa. Pero lo original del planteamiento de Fromm, que es de lo que se olvida Berlín, que no lo va a citar, además, en su trabajo del 58, es que Fromm define la libertad negativa en un sentido activo, como liberarse de, y no pasivo, como ausencia de interferencia, que es como luego la va a presentar Berlín, siguiendo una tradición liberal que viene de mucho más atrás. Viene prácticamente de John Stuart Mill, incluso de John Locke. Además, la libertad negativa para Fromm es un medio hacia el fin de la libertad positiva, liberarse para, que remite al ideal de Desarrollo Humano, concepto que no es original de Sen, es original de Marx y con las mismas palabras del Marx de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que no se van a traducir, o no se van a publicar hasta 1933, y antes, por supuesto, de Aristóteles, que es quien identificó este fin con la eudaimonía, con aquello que se persigue como fin en sí mismo y no como medio para otros fines. Y eso es lo que Fromm, siguiendo literalmente casi a Marx, define como la realización plena de las potencialidades del individuo, así como con su capacidad para vivir activa y espontáneamente. Ahí tienen la fusión de Aristóteles y Marx en la definición. Fromm finalmente apunta a que con la afirmación del individuo frente a las autoridades tradicionales, lo que él considera que es el proceso histórico del Desarrollo Humano, mucho más complejo que esa visión sociológica reductiva de Inglehart, se había producido un aumento de la brecha entre libertad de y libertad para, de modo que, en el tiempo en el que Fromm escribe el libro, la libertad como libertad negativa, así lo dice en el texto, conduce hacia nuevas caudas. Y esta sugerencia pionera de Fromm remite al debate entre Hayek y Polanyi, que casi nunca se ponen juntos, ni Hayek ni Polanyi ni los dos con Fromm, pero deben ir en la misma línea de historia intelectual. Ese es un debate a propósito del concepto de libertad que tuvo lugar, en paralelo al trabajo de Fromm, como decía, solo que referido ya al lenguaje político de los derechos, estamos hablando del momento en el que se va a crear Naciones Unidas, el debate es en torno a los años, en los primeros 40, y a la controversia sobre la pertinencia de la planificación centralizada para el desarrollo. Hayek, en un artículo seminal del 38, critica el ideal socialista de libertad, la idea de libertad de la necesidad que ya había definido Marx, que incluye los derechos económicos y sociales, además de los civiles y políticos, porque según Hayek, al requerir la intervención del Estado, es una amenaza a la genuina libertad individual, que para Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, publicado dos años después, es la libertad de elección. Y de ahí viene la conexión Hayek-Friemann, la idea de libertad de los neoliberales, que es ir a comprar al supermercado y encontrar varias marcas de leche. Bueno, Polanyi responde criticando esta tesis liberal de que la intervención estatal es la negación de la libertad. Para Polanyi, por el contrario, los objetivos de justicia y bienestar que están contenidos en la planificación estatal para el desarrollo pueden suponer el comienzo de una era de libertades sin precedentes, de lograr la libertad no solo para unos pocos, sino para todos. Y aquí entraríamos ya entonces en la tercera fuente que tenemos que examinar para salir de ese reduccionismo, digamos, liberal y neoliberal del concepto de libertad. Aunque sea en parte de la síntesis reduccionista social-liberal del primer Berlín, es importante señalar que el propio Berlín, y esto es en justicia de este autor, que yo creo que es muy importante volver a revisar, él mismo hizo autorrevisión, como hacía Hirschman también, autosubversión 40 años después de sus dos conceptos y llegó a la conclusión de que habían sido pervertidos. La libertad negativa se había reducido a la libertad económica de elección con la operación de Friedman, y la positiva se había transformado en obediencia a una autoridad que decide cuál es el verdadero interés de los individuos sin consultarlos, digamos, en el modelo de planificación centralizada soviético que había fracasado para todos. En el ínterim Berlín, en el año 69, intuyó además el tercer concepto de libertad como la ausencia de intimidación o dominación, aunque el mismo planteamiento, ya sabemos, ya hemos dicho que estaba en Fromm. Berlín dio la vuelta al argumento de Fromm de que la libertad negativa era el medio para alcanzar el fin de la libertad positiva, la idea de desarrollo humano de Marx como autorrealización personal. Para Berlín, como para Sen, la libertad positiva es la condición habilitante para el ejercicio de la libertad negativa, lo cual no está mal, porque lo que nos dice es que los derechos económicos y sociales tienen que cumplirse para que luego uno pueda ir a votar o al supermercado, ¿no? Derechos civiles y políticos. Solo que Sen define la libertad negativa en un sentido tan amplio, libertad de elegir cómo vivir, que admite una lectura alternativa, por lo menos la que yo he hecho, atenta a los procesos, la acción colectiva para lograr la igualdad en el acceso a ciertos derechos económicos y sociales y no solo se fija en la ausencia de impedimentos o la presencia de oportunidades. Así definida, la libertad tiene un papel constructivo e instrumental en el desarrollo, aunque Sen prefiere usar la terminología de las libertades específicas y su traducción en derechos concretos. Las libertades positivas, libertad para elegir cómo vivir, son habilitantes, como decía antes, de las negativas. Libertad de elegir cómo vivir. De ahí que reclame la inclusión de los derechos económicos y sociales, los derechos de segunda generación, en el espacio de la libertad. Y en ese contexto, Sen, ya en una obra posterior, que se llama La idea de justicia, da cabida también a la libertad como no dominación, el concepto ampliado de libertad negativa de Philippe Petit, a través del control democrático participativo que el ciudadano debe tener sobre el proceso de elección. Democracia participativa y desarrollo humano para Sen van de la mano. La democracia es constitutiva, instrumental y constructiva del desarrollo humano. Después de todo este planteamiento teórico, vayamos para terminar a las implicaciones para los estudios del desarrollo. ¿Cuáles son esas implicaciones? Pues son de carácter teórico, empírico, metodológico y práctico, y además están muy entrelazadas entre sí. La primera es que los estudios del desarrollo deben preocuparse más por su fundamentación teórica y no hacer tanto seguidismo a la agenda internacional del desarrollo. Necesario que volvamos a las fuentes originales del pensamiento en vez de adoptar acríticamente los términos que usan los organismos internacionales del régimen internacional del Comité de Líder al Desarrollo. Este es uno de los males característicos de los másteres de cooperación y sobre todo de algunos profesores de cierta disciplina de cuyo nombre no me voy a acordar. Pero es importante señalar que esos términos están ya vaciados de contenido para facilitar su operacionalización neoliberalizada o neoinstitucionalizada, si no les gusta el término, en las políticas de cooperación internacional para el desarrollo. Esto es lo que ha ocurrido con el concepto original de desarrollo humano de SEM. Que recuerden, está enraizado en la noción de florecimiento personal en alemán, en Winklum, como se diga, el término que usó Marx en los manuscritos en 1844 y que luego se tradujo al inglés por desarrollo de The Love Men en la versión, en ese idioma, del Capital que se publicó en 1887. Para esto sirve la historia del pensamiento económico. Y análogamente también ha pasado lo mismo con el descubrimiento del tercer concepto de libertad para operacionalizarlo en los estudios sobre la relación entre democracia y desarrollo olvidando que Fromm, Petit y el propio SEM reclaman una noción de democracia participativa que va mucho más allá de la democracia electoral, del enfoque neoinstitucional y de los indicadores de la buena gobernanza, de las governance matters, del Banco Mundial sobre la supuesta relación entre calidad de las instituciones y desarrollo. Entonces China tendría que ser un país subdesarrollado porque sus instituciones no se compadecen con esa especie de Global Standard Institutions como las llama Han Yong-chan en un artículo de 2011 que es el que hay que leer sobre instituciones y desarrollo y no solo a dar un hace mumbro y robinismo. Bueno, la segunda implicación es que se necesita revisar la doctrina occidental sobre derechos humanos y desarrollo que en la práctica da prioridad a los derechos de primera generación, los civiles y políticos sobre los derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales, sujetos al principio de realización progresiva, que es un principio jurídico con traducción neoliberal. La realización progresiva es que esos derechos están sujetos a la restricción presupuestaria, es decir, se realizarán en el más allá, en la otra vida, como nos diría Marx si pudiera leer esto, y se olvida, por supuesto, de los de tercera generación que ni siquiera son una convención de Naciones Unidas, por oposición de muchos países, se quedaron como una declaración, la declaración del derecho colectivo al desarrollo como cambio estructural. Estados Unidos y la Unión Europea, que dicen ser la comunidad internacional, aunque luego no les salen las cuentas en la Asamblea General, que es donde sí está la mayoría de los países que deciden quién es la comunidad internacional, Asamblea General de Naciones Unidas me refiero, aplican además un doble rasero geopolítico a las violaciones de los derechos civiles y políticos, que son condenadas en los países que no se someten a sus disciplinas, si eres Venezuela, pero se toleran o se ignoran si suceden en países alineados con esas disciplinas, si eres, por ejemplo, Honduras, o eres Colombia, o eres México cuando no gobernaba López Obrador, ahora sí, ahora sí es un problema. Frente a esa concepción, China viene proponiendo desde 2017 en el primer foro sur-tul sobre derechos humanos que ya ha tenido una segunda edición en 2019, su propia doctrina integral sobre los derechos humanos. Es una doctrina en la que se enfatiza la cuestión del cumplimiento de los derechos de segunda generación que les recuerdo para ser son habilitantes de los derechos de la primera, ¿vale? Como herramienta de cooperación para contribuir al cumplimiento de los derechos de tercera generación contenidos en la declaración del mismo nombre del derecho al desarrollo del año 80. Para China, estos son derechos fundamentales básicos. Según reza la declaración final del primer foro de sur-sur, China defiende una visión evolutiva e integral de los mismos. Desde Occidente se dice es que eso vacía de contenido la integralidad. Pues bien, lo que yo digo es que el principio de realización progresiva también vacía de contenido la integralidad del enfoque de derechos humanos occidental. Esto significa que la realización de los derechos humanos, sigue la declaración, debe tener en cuenta los contextos regionales y nacionales y los antecedentes políticos, económicos, sociales, culturales, históricos y religiosos de los países. Y esto otra vez conecta con SEM, conecta con esa idea de SEM de los factores de conversión de los recursos en functionings and capabilities, en logros y capacidades, solamente que trasladando el principio individualista de diversidad que tiene SEM al ámbito internacional, ya que los derechos humanos, como reza la declaración del primer foro que se celebró en Beijing en 2017, son la unidad de los derechos individuales y los derechos colectivos. Finalmente, dice esa declaración, la adquisición de los derechos civiles y políticos es inseparable de la adquisición simultánea de los derechos económicos, sociales y culturales que son igualmente importantes e interrelacionables. Aquí otra vez volveríamos a enlazar con eso. Voy a terminar ya teniendo en cuenta el éxito del módulo chino de desarrollo y que este se ha convertido en la base para la creación de un régimen de cooperación futuro alternativo al del CAD. Es importante que los estudios del desarrollo tomen buena nota de la lectura que desde China se hace de la conexión entre libertad, desarrollo humano y bienestar subjetivo a partir de su propia interpretación, es decir, de la interpretación china o chinocéntrica de estos tres conceptos. Libertad como libertad de la necesidad, como ya habló Marx en el programa de la crítica al programa de Gota de 1874, que presupone la realización efectiva de los derechos económicos y sociales. Desarrollo humano vinculado al concepto maoísta y de resonancias aristotélicas de la self-reliance, de la autosuficiencia, Aristóteles hablaba de la autarquía, para lograr el derecho colectivo al desarrollo y que es uno de los principios de la cooperación sur-sur. Y bienestar subjetivo que en la tradición confuciana pone el énfasis en las tres armonías, no hace falta irse a buscarlo a Ecuador, esto ya estaba también en el siglo V antes de Cristo en China, me refiero al buen vivir, la armonía interna, la armonía con los demás, que en su proyección de cooperación internacional es la comunidad para el futuro compartido de la humanidad, que repiten incesantemente los discursos oficiales del presidente de China, y armonía con la naturaleza, la idea de la civilización ecológica, que es el término que acaba de incluirse en la reforma de la Constitución de la República Popular China en 2018. Algunos preguntarán ¿y dónde queda la democracia? Por la conexión que planteaba Sen entre desarrollo humano y democracia. Pues en los documentos oficiales, básicamente en este China's Peaceful Development de 2011, que es el documento más potente en términos de concepción del desarrollo que tiene China, China se refiere a la democracia en dos ámbitos. En el plano interno se considera que la democracia socialista se convertirá en una democracia plena, y el texto dice el pueblo disfrutará de derechos democráticos completos cuando China alcance la condición de país desarrollado de nivel medio en el 100 aniversario de la fundación de la República Popular China 2049. Como ellos planifican centralizadamente parece que eso podrá cumplirse y si no se puede pues ya veremos. Perdón. Y el segundo es la proyección de la democracia a las relaciones internacionales, es decir, la democratización de las relaciones internacionales basado en el principio no de igualdad entre los ciudadanos sino de igualdad entre países con independencia del tamaño o el nivel de desarrollo para la toma de ellos. Nada de esto es nuevo pero se necesita que los estudios del desarrollo se olviden del presentismo es el otro mal que tienen junto con el seguidismo de la agenda entre otros muchos pero estos son como los dos principales y vuelvan a la historia de la cooperación y la historia de la cooperación nos dice que en el año 83 se celebró en Beijing bajo el patrocinio de la Academia China de Ciencias Sociales la primera conferencia sur-sur con el lema estrategias de desarrollo negociación y cooperación. Fue la conferencia que detonó la concepción de cooperación sur-sur que tiene China en la actualidad revisar crítica y objetivamente las estrategias de desarrollo las causas del estancamiento de las negociaciones norte-sur y las perspectivas y oportunidades para una cooperación sur-sur efectiva. Ese fue el propósito de la reunión y a ella nos dicen las clínicas asistieron eminentes estudiosos y estadistas del tercer mundo entre los cuales estuvo presente nuestro amigo Amar Claset. si los estudios del desarrollo abandonan su enfoque tecnocrático de resolución de problemas este sería el tercer falla que tiene a mi juicio los estudios del desarrollo en la actualidad y recuperan el de economía o el de la economía política del desarrollo volviendo a historizarse y politizarse entonces podríamos entender muy bien la afirmación de Sen en una entrevista de que el Mars de 1844 expresó probablemente con más fuerza que cualquier otro pensador la idea de progreso en términos de libertad humana fue esa idea la que inspiró a Fron para su concepto amplio de libertad negativa libertad como liberación que es la que adoptaron los movimientos de descolonización y liberación nacional incluyendo China e India y fue también la que inspiró a Polanyi para defender la planificación económica como alternativa a la autofía destructiva del mercado autorregulado liberación por un lado y planificación están en la base del regionalismo autónomo enlaza con la idea de liberación y la cooperación sur-sur el resurgimiento de la cooperación sur-sur tiene implicaciones directas sobre las concepciones y estrategias del desarrollo con la recuperación del desarrollo como proyecto colectivo de cambio estructural y el papel del estado desarrollista para alcanzarlo y también tiene la cooperación sur-sur implicaciones sobre la orientación de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo donde los principios de igualdad y mutuo beneficio propios de la cooperación sur-sur proceden de la conferencia de Bandung de 1955 y antes de Zhu Enlai primer ministro de China han venido para crear es de todo esto de la geopolítica y de la geoeconomía del desarrollo de lo que deberían preocuparse también los estudios críticos del desarrollo en vez de confundir la perspectiva crítica con una técnica de análisis de los discursos que no cuestiona nunca el framing occidental postmoderno del postdesarrollo la realidad más allá de los discursos también existe ese es mi último mensaje muchas gracias muchas gracias Rafael por esta presentación ahora podemos empezar a tomar preguntas si alguien tiene preguntas por favor las podéis escribir en el chat y Dios las iré recogiendo para daros unos minutos para pensar unas preguntas voy a empezar yo con una pregunta mía si te parece bien Rafael y tiene que ver con la primera parte de tu presentación sobre libertad positiva negativa y libertad como no dominación y me hubiera gustado pues saber lo que opinas del tema de la renta básica universal y de cómo cabe en este debate libertad positiva negativa y si podría verse como una solución para libertad como no dominación y pues cómo cabe en todos estos debates y cuál es tu opinión respecto a eso bien ahora me escuchas claro el concepto de renta básica universal está en el principio medular de la relación entre las tres libertades ¿cómo puedes elegir si no tienes ingreso? los derechos económicos y sociales son habilitantes efectivamente de la libertad negativa de la libertad negativa en ese sentido tan restrictivo y tan pasivo de no interferencia que implica la libertad de elegir y en esto también no estaría mal echar un vistazo para atrás el concepto de renta básica universal es de Tom Paine 1791 de un libro que se llama derechos del hombre ahí está y después de ahí ha tenido un largo recorrido obviamente también tiene que ver con la libertad como ausencia de dominación ¿cómo puedes ejercer los derechos ciudadanos sin ingresos? Entonces creo que hay en España varios autores y os recomiendo mucho a David Casasas que ha teorizado sobre esto además con una perspectiva similar a la que estamos manteniendo aquí porque él profundiza mucho en la historia del pensamiento y en la relectura de algunos clásicos para poder proponer esta idea de la renta básica de la renta básica universal así que creo que eso está muy bien traído y que es una futura línea de investigación Muchas gracias otra pregunta que tenemos aquí es que hay muchos debates especialmente en países en los que se habla inglés sobre temas de lo que se llama decolonization of knowledge en estudios de desarrollo y la idea que hay que dejar o no leer tanto o dejar de leer a autores europeos o con el enfoque europeo norteamericano al final de tu presentación hablas de volver digamos un poco a Polanyi o a Marx entonces ¿qué les dirías a esta gente? porque bueno estos son autores europeos o al menos con una tradición europea digamos entonces ¿cómo salir de esta idea o de este debate? Bueno yo creo que yo que en las cosas que estoy escribiendo en los últimos años sobre todo sobre cooperación sur-sur que creo que se ve algo de eso ya en la charla creo que hay que salir de ese imperialismo epistemológico pero en todos estos análisis digamos poscoloniales yo soy de la teoría de la hibridación es decir yo pienso que hay autores que se pueden releer en clave de la perspectiva de los intereses de las filosofías y de los planteamientos teóricos de otras geografías y esto es por ejemplo lo que hacen en China es decir si ustedes leen el documento del China's Peaceful Development ahí se habla de Hegel se habla de Marx pero obviamente se lo adapta a la tradición confuciana y a las otras tradiciones filosóficas son muy anteriores de China y esto mutatis mutandis podría servir para India o podría servir para algunos países latinoamericanos que es donde yo creo se produjo más pronto la hibridación pienso en el pensamiento de María Tegui que es incomprensible sin digamos la cultura local pero es incomprensible también sin Marx entonces no se trata de dejar de leer yo diría que los estudiantes de relaciones internacionales sí tienen que dejar de leer a Keoghain y a Nye pero hay otros autores que son lo suficientemente universales como para poder ser sometidos a una lectura con un proceso de hibridación entonces en eso estamos el único problema es que hay algunas dificultades idiomáticas si los del mundo anglosajón son incapaces de leer nada nosotros en español leemos más o menos en inglés francés e italiano pero ¿quién lee en chino? ese es un pequeño problema en la actualidad entonces bueno desde el Instituto de Lenguas Exteriores se están traduciendo muchos textos ya están disponibles yo creo que ahí hay mucho mucho material para poder empezar a pensar fuera de la jaula de hierro eurocéntrica y occidental centro muy bien sí entendido otra pregunta de Borja que tenemos aquí pregunta ¿crees que la democracia en China será un proceso planificado o un ejercicio de libertad negativa a la front? pues esa es una pregunta de mucho calado eso yo creo que si se atiende a lo que pone en los documentos es un proceso planificado es decir China está en la teoría de que la que no es una teoría de Sen porque Sen sí cree que la democracia debe ser constitutiva y no llegar como al final del proceso de desarrollo China sí es un poco de la teoría de la modernización y en este caso de ese realismo que hubo en algunas teorías de relaciones internacionales estoy pensando por ejemplo en el señor del choque de civilizaciones de que la democracia llega como al final del proceso de desarrollo la democracia entendida digamos a la manera occidental porque ellos hablan de democracia socialista igual que en Cuba hablan de democracia socialista es decir ellos tienen un sistema y les recomiendo mucho un libro de estoy intentando acordarme del autor es hijo de otro autor muy famoso de un sociólogo muy famoso que habló sobre el fin de las ideologías este autor que ahora no me acuerdo como se llama tiene un libro sobre sobre la gobernanza en China en donde digamos lo que se prima no es la democracia sino la meritocracia el sistema de elecciones restringido lo que se elige es a los mejores dentro de los 90 millones de personas que forman parte del partido comunista chino él propone una especie de mezcla entre las dos democracias la democracia socialista a la china y la democracia occidental de la siguiente manera para elegir al presidente parece que es mejor el sistema chino que el sistema que dio lugar a la elección de Trump pero para digamos gobernar tu ayuntamiento o tu comunidad es mejor el sistema occidental que el sistema chino es decir la democracia electoral con libertad de partidos o de posiciones para un proceso competitivo presentarse y elegir a los candidatos eso es lo que a mí me llega hasta hasta este momento no tengo más elementos de de juicio muchas gracias si me acuerdo del autor lo paso después otra cosa que que bueno que es importante es la bueno el tema de la tecnología que es un tema del que no has hablado en la presentación entonces quería preguntarte bueno estamos en un mundo en el que hay cambios tecnológicos enormes con respecto al trabajo y me refiero entre otras cosas a lo que llamamos la uberización de la economía y entonces bueno que opinas de la relación entre la uberización de la economía y debate sobre libertad y el enfoque bueno la relación entre trabajo y libertad que es un tema muy importante por ejemplo para Marx pero que va cambiando a una velocidad enorme y entonces que opinas tú sobre esto a ver hay dos cosas con la tecnología no solo esa sino también las tecnologías de vigilancia donde podría decir algunas cosas pero por si sale después lo dejamos para más adelante la uberización y toda esta precarización laboral que ha llegado con las nuevas tecnologías profundiza la idea de Marx de que el capitalismo con la conversión de todo en mercancía produce una separación entre la esencia de las personas que es la creatividad y su existencia que es una existencia completamente precarizada Marx diría alienada es decir las tecnologías que supuestamente vinieron para liberarnos del trabajo y eso que está Borja ahí lo sabe muy bien porque hemos hablado muchas veces de ello todas las utopías desde la de Tomás Moro hasta las posibilidades económicas de nuestros nietos de Keynes se basaron en decir que las tecnologías nos iban a quitar horas de trabajo semanal Keynes habló de 15 horas de trabajo a la semana cuando llegáramos a un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas incluida la tecnología pues en vez de eso lo que ha pasado es que las tecnologías llevan a una intensificación del trabajo y lo que es peor a una precarización y a una pérdida de derechos de los trabajadores porque Uber o aquí en España del Ibero es digamos la empresa que yo siempre utilizo en mis clases como Diana es volver a los culis chinos es decir unos tipos que en bicicleta llevan cosas de un lado a otro y no tienen ningún tipo de derecho entonces si eso es el futuro pues entonces parece que el futuro no tiene nada que ver con la libertad con la libertad en el sentido positivo con la libertad en el sentido negativo ampliado digamos a la no dominación a la idea de no ser un esclavo que es lo que realmente son estos señores porque no tienen derechos tienen un contrato mercantil punto entonces es una reducción directa de los bueno en tus términos de derechos de segunda generación ¿no? y yo diría también de derechos sí de derechos de segunda generación sí y del derecho a lo que es la esencia del desarrollo ¿no? que estaría incluido en los derechos de tercera generación porque ahí se incluyen a nivel individual y colectivo juntos ¿no? entonces y tiene bueno tiene esto ¿crees que tiene esto alguna relación con el hecho de que no nos enfoquemos en temas de producción en bueno sociología general estudios económicos y también estudios de desarrollo que ya no sé el enfoque al tema marxiano de la esfera de producción con este desplazamiento hacia la esfera del bueno del consumidor ¿eso también tiene la culpa para ti? vamos a ver efectivamente hay dos esferas la esfera de la producción y la esfera de la circulación ¿no? pero sí que hay demasiado desplazamiento hacia la esfera de la circulación y el problema no es ese es que además el desplazamiento es hacia afuera de la realidad porque como ahora con el social constructivismo solo se analitan discursos pues nos perdemos lo fundamental ¿no? y es que lo fundamental es que hay unos señores por ahí en bicicleta repartiendo bajo la nieve ¿no? y eso no es una construcción social porque cuando les atropella un coche les mata y no tienen seguro eso se llama realidad triste realidad ¿no? entonces yo creo que tenemos que ir no solo a las cuestiones teóricas sino previamente a las epistemológicas y previamente a las ontológicas ¿no? en los estudios del desarrollo es decir que ha habido en el juicio y perdón por la elipsis pero ha habido un exceso de social constructivismo sobre todo en los países europeos y luego eso se ha proyectado de mala manera como exportación de mala calidad a América Latina y ahí lo han comprado rápidamente ¿no? pero en Argentina digo en otros países hace falta más realismo crítico ¿no? hace falta leer más a Tony Lawson en la Universidad de Cambridge empezar a pensar que la realidad es penetrable estadísticamente y a través del análisis económico de la sociología económica o de la historia Sí, Tony Lawson es un autor muy interesante en ser resumen Bueno, para acabar entonces tenemos una pregunta general de Rogelio y otra pregunta general que tengo yo la pregunta general de Rogelio es la siguiente ¿cuál es cuál es su lectura de la pandemia actual sus efectos sobre el desarrollo y su discurso? ¿hacia dónde nos dirigimos con esta pandemia y las relaciones entre pandemia y estudios de desarrollo? y la otra cosa que yo quería preguntar es si pudieses aconsejarnos un par de libros o de lecturas que a ti te parecen claves e imprescindibles para entender esos temas de libertad y desarrollo pero primero a la pregunta de Rogelio A ver me acuerdo que cuando empezó la pandemia me invitaron a varios seminarios sobre cómo iba a influir la pandemia en la agenda y tal yo diría que la pandemia va a generar como tantas cosas en los estudios del desarrollo una pequeña y a ver si me sale bien la palabra y fugaz burbuja de la que nos olvidaremos afortunadamente dentro de muy poco tiempo es decir la COVID-19 ha producido un efecto devastador sobre la economía de los países en desarrollo y eso sí es importante pero como tal la pandemia creo que es otra moda más que durará lo que duran las modas en los estudios del desarrollo es decir no hagamos presentismo ahora y como hay pandemia toca hablar de la pandemia ¿vale? yo creo que está bien que se hable de los efectos de la COVID en las políticas de cooperación y en las estrategias de desarrollo todo apunta simplemente a que el Estado va a tener que ser un motor de la recuperación que la cooperación sur-sur es la única a través de lo que ha hecho China que está dando resultados y le remito a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de la Cepal para la cadena de noticias China de principios de este año ella dice China ha sido el único país que nos ha traído las cosas y no ha dado preferencia a sus ciudadanos y además nos las ha regalado así dice y la otra cuestión que señalaba es sobre la política de cooperación la política de cooperación creo que se quedará afectada por la COVID mientras haya que repartir vacunas pero lo fundamental será si se activa esa regla de la Organización Mundial de Comercio sobre los derechos de patentes que deberían sustenderse de las farmacéuticas que deberían de sustenderse porque la salud no es una mercancía sino un derecho humano universal supuestamente de eso deberían estudiar los estudios del desarrollo y no digamos de las políticas de cómo ahora las EGIP o no sé quién va a ponerse en marcha para repartir los restos de las vacunas que no podamos usar aquí en los países desarrollados después de acaparar y las lecturas yo que quiero que les diga yo les diría que se lean perdón no sé si se ha saltado la pantalla yo les diría que se lean a los clásicos yo les diría que se lean directamente a Prong y que se lean otra vez a Polanyi en esa clave de un debate no explicitado entre él y Hayek pero que obviamente es intertextual porque las referencias son inequívocas ¿vale? ya saben ustedes la técnica clásica de los académicos que para ningunear a la oposición pues no la citan ¿no? yo soy más bien de citar a todo el mundo pero si hubiera que recomendarles una lectura o dos lecturas serían esas y también que no pierdan de vista los desarrollos intelectuales de otras regiones del mundo que también están reflexionando sobre estos temas muchas gracias Bueno muchas gracias Rafael y gracias a todos por vuestras preguntas y estuvo muy interesante si queréis saber más sobre EDI por favor pues podéis ir a nuestra página web que es EDI.org y ahí tenéis la lista de nuestros eventos otros seminarios y conferencias otra vez Rafael muchas gracias y esperemos veros pronto en otro seminario en español hasta luego gracias muchas gracias y muchas gracias a los asistentes a los asistentes Gracias.